Los caballeros de giros y caídas y un sinfín de recursos innecesarios y francamente ridículos para un universo que si bien tiene peleas, se trata de enfrentamientos más fantasiosos en donde poderes y luces se hacen presentes. En su lugar, el poder del cosmos aparece muy de vez en cuando y durante momentos breves, haciendo que la cinta se sienta... Mediocridad y flojera Particularmente en dos escenas, hay momentos medianamente rescatables en donde se pueden ver referencias y elementos que los fans del producto original van a apreciar. Pero estas escenas que por un pequeño momento construyen algo decente son cortados por algún mal chiste. Clásico de este tipo de adaptaciones. Quien destaca del reparto, al menos por apariencia, es Arad McKenny.